¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Bueno, pues el día de hoy su servidor Chiquilín Martínez Vlo. Bueno, les traigo un nuevo video para todos ustedes que nos apoyan ahí en la página oficial de su servidor. Y ya saben amigos, activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes de cada video que estemos subiendo al canal, a la página. Ahí recuerden de dejarnos un like, dejar su comentario, que yo estaré contestándoles todos los comentarios. Recuerden de dejar un comentario en la cajita de los comentarios, amigos. Es que sí, aquí andamos amigos, ya saben, les estamos mostrándoles un poquito de la cascada, de esta grandísima cascada que pueden ver ustedes al fondo. Nos apoyen compartiendo más en nuestros videos ahí, verdad, porque estamos tratando de echarle ganas a la página, para que así ustedes puedan tener más contenido. Y muchas gracias a cada uno de ustedes, y acá andamos desde las alturas, acá andamos mi gente, es que sí, cuídense mucho y vamos y acompáñenme hasta el final de este video. Es que sí, andamos de visita o andamos turisqueando las cascadas de Ceyland, Oregon. Es que sí, arre Lulú, vámonos Ricky, acompáñenos. ¿Dónde creen que me encuentro? ¿Dónde creen que me encuentro mi gente? Acá andamos, saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes. Acá nos encontramos, aquí andamos y no nos vamos, no nos vamos. Aquí seguimos mostrándoles más al mundo, de dónde podemos estar viajando y dónde quieren que ustedes otro lugar visitemos, para que ustedes disfruten de esto, de esta belleza, ¿no? Que pueden ver al fondo. Ahorita vamos a seguirles, vamos a seguirles más. Y espero nos acompañen hasta el final de este video, porque se va a poner chico, ¿no? Son lugares muy bonitos, que muchas personas lo visitan, ¿no? Y hoy en día, pues nos tocó visitar este lugar. Chequeline Martínez Blo, visitando, ni más ni menos, que las cascadas de Ceyland, Oregon. Es que sí, vamos a seguir mostrándoles más mi gente, sin esperar más. Vámonos, chau. Abajo del fondo, como pueden ver, de la cascada. Aquí damos saludos y deseos, y seguimos, seguimos compartiéndoles más mi gente. Era una chulada. Es una maravilla esto mi gente. Antes de otra toma mi gente, así se ve, y así que hay el agua abajo, miren. Qué chulada. Es un lugar muy bonito mi gente. Venir a distraerse de estos lugares, más que nada, es algo que a uno... Eh, viene una a compartirles, para que ustedes disfruten de todo esto. Es que sí. Vamos a seguir mostrándoles más. Esta ya es una pequeña. Miren nomás. Esta está pequeñita. Qué chulada, acá andamos explorando, no sé, nos salga un pinche oso. Mira nomás. Qué hermoso lugar. Andas descubriendo Chiquilín Martínez Vlo. Qué ovulas mi gente. Mira nomás. Qué belleza, Dios mío. Mira nomás lo que nos venimos a encontrar. Algo bonito. Que se quedará. Se va a quedar de recuerdo ahí, en el canal de YouTube. Chiquilín Martínez Vlo. Mira nomás. Disfrútenlo. Es una hermosura esto, la verdad. Nos falta por conocer todavía, se nos está haciendo un poco tarde. Así se ve esta hermosura. Como les digo, mi gente cuenta la historia que son ocho. Pero apenas llevamos cuatro y ya se nos está anocheciendo. No sé si alcancemos a grabarle las otras cuatro más, pero vamos a hacer el intento. Ya se nos está haciendo un poco tarde y espero disfruten de esto, miren, de esta maravilla. Miren nomás mi gente. Es una chulada de maíz pinto. Bueno, antes que se nos haga más noche, vamos a seguir continuando. Desde las alturas, ¿cómo se mira? Este bonito panorama, que ustedes están disfrutando desde aquí. Así se ve, mi gente. Aquí ya viene otro rollo. Mira nomás. Qué belleza, Dios mío. Mira nomás lo que nos venimos a encontrar. Algo bonito. Que se quedará... Se va a quedar de recuerdo ahí en el canal de YouTube. Chiquilín Martínez Vlog. Mira nomás. Disfrútenlo. Es una hermosura esto, la verdad. Nos falta por conocer todavía, se nos está haciendo un poco tarde. Distinto. Esta es otra pequeña cascada. Que se ve desde... Chequen el panorama nomás. ¿Cómo se mira? ¿Sí, mi gente? Desde aquí tiene una buena vista. Y así se ve. De las alturas. Vamos a grabarla un poquito de más de cerca. Para cada uno de ustedes. Es que sí. Vamos a ver desde aquí cómo se mira. Oh, guau. Miren nomás. Qué tremendísimo, la verdad. Es algo bonito desde aquí. Es una vista muy bonita. Que puedes apreciarlo desde aquí. Pero vamos a ir a grabarlo por enfrente y cerca, ¿no? Para que ustedes disfruten. Esperemos que no nos salga un pinche oso o lobos porque no sabemos, puedan tener hambre, puedan andar hambrientos y todo eso y nos coman, ¿no? Y si nos comen, valió madres. Ya no van a ver el video de Chiquilín Martínez, ¿no? ¿No? Desde aquí. Así se mira. Así se mira, mi gente. Desde estas bonitas tomas. Ustedes van a ver ahorita cómo se aprecia desde aquí. Miren nomás. Es algo bonito, ¿no? ¿Dónde anda Chiquilín? ¿Dónde andas Chiquilín? Acá andamos, mi gente. Miren nomás. Ya, como les digo, ya está oscureciendo. Ya está un poco oscuro, pero vamos a ver. Vamos a seguir. Vamos para acá, ¿no? Oh, miren. Wow. Mira nomás, mi gente. Mira nomás, qué chulada, además. Es lindo. Se puede ver desde acá, miren. Es una belleza, mi gente. Esto sí es una belleza de cascada. Es que sí, ya saben, ahí para que nos sigan apoyando, compartiendo. Y ya con esta nos despedimos, mi gente. Es una chulada, mi gente. Es una chulada venir y conocer estos lugares, la verdad. Se nos está haciendo también un poco tarde. No traemos lámparas, no traemos lámparas ni luces. Esperemos que no nos agarre la noche o nos salga un pinche oso y nos quiera comer, ¿no? Porque está cabrón. Pero vamos a seguirles mostrando lo que es la bendita naturaleza, ¿no? Lo que Dios hace para todo el mundo. Y venir y disfrutar de esto es algo bonito, mi gente. Es algo súper bonito. Conocer lugares como los que les estoy mostrando, miren. Mira nomás.